Se realizó el primer acto oficial en el marco de la institucionalización del programa Santa Fe Más Justicia formalizado, recordemos, en marzo de este año. El gobernador con el presidente de la Corte Suprema de Justicia firmaron una serie de convenios de cooperación y se presentaron tres proyectos de ley para ser discutidos, enriquecidos en la legislatura que buscan en definitiva el objetivo primario de este programa, facilitar el acceso a la justicia para todos los santafesinos. Agradecer a cada uno de los colegios, a cada uno de los profesionales, de los académicos que aquí han participado en la entrega de estos proyectos, en la discusión, en el haber sido receptores de muchas de estas inquietudes y que dentro del equipo tratamos de plasmar para poner en las cámaras proyectos que no queremos que como fueron salgan, sino que expresen una mecánica de trabajo que ayude a que la discusión esté enriquecida y esté con todo el aporte previo de quienes sentíamos que tenían que estar trabajando. No estamos detrás de la gran obra legislativa. Lo que queremos es que pueda empezar a plasmarse en momentos difíciles y en momentos de incertidumbre, sentido común, practicidad, reconocimiento de las cosas que la gente siente. Realmente queremos una provincia integrada territorialmente y equilibrada poblacionalmente. Y eso significa empezar a tener las prestaciones de servicios, la calidad de los servicios cerca de cada una de nuestras comunidades. La conectividad y el plan de conectividad busca eso, conectar a los 365 municipios y comunes, conectar a cada una de las escuelas de la provincia, conectar a cada uno de los juzgados de la provincia, conectar a cada una de las comisarías, conectar fundamentalmente a cada una de las dependencias públicas para poder tener en ese vínculo y en ese proceso de digitalización una prestación de servicio a cada uno de los vecinos de la mejor manera. Nosotros con estos convenios estamos tratando de mejorar también la prestación del servicio de justicia, marchando hacia una, como se dijo también, una digitalización total del expediente. Creo que nosotros estamos en condiciones ya, tenemos semillas sembradas para llegar a ese objetivo, lo estamos viendo cómo se puede trabajar en tiempos de pandemia con un progresivo aumento de toda la labor que realizan los abogados trabajando a distancia por medio informático, además de las cosas que se pueden mejorar en el sistema en sí mismo. Lo cierto es que hoy más del 90% de las demandas se introducen al Poder Judicial de esa manera y lo mismo ocurre con el resto de los escritos de cualquier otra naturaleza, lo que están mostrando que estamos por el buen camino. Si ahora se pretende hacer que todos los conflictos de distinta naturaleza que tenga el Estado como parte se lleve a cabo de esta manera, bienvenido sea, ya estábamos trabajando anteriormente en esto porque lo señalaron, había participado el colega, el doctor Gutiérrez, ya se estaba trabajando en esto, para que el Estado pueda litigar de esa manera. Va a ser un buen punto, una buena partida para medir expediente digital en toda su dimensión, desde la foja cero hasta la sentencia y la posibilidad incluso de la apelación. Ahí vamos realmente a sembrar algo importante, un regalón importante en lo que tenemos como finalidad última que es la digitalización total del Poder Judicial.